Música No, que yo estaba en el Bragua, no, yo estaba compartiendo con un pana mío Y un pana ahí, no sé qué fue lo que pasó, tuvo riña Hasta que me iba a tragar y todo, y tuvo una pistola y me laigó No se me da la riña, no se por qué Pero él me estaba laigando tira, hasta me pegó una, un pie Y yo quiero que se resuelva este caso ¿Pero tú lo conocías a él? Claro, claro ¿Y por qué te atacó a ti? No sé, no sé, riña de ellos mismos ¿Cuántos disparos? Él tiró tres, y además me pegó uno ¿Pero él compartía amigos? Sí, eran amiguitos antes, tú sabes, desde mi infancia ¿Pero él tuvo problemas con otra persona que andaba contigo? Él tuvo problemas con el pana mío que él quería darle, tú sabes ¿Por qué? Por eso mismo la vaina de riña de mujeres ¿Entonces qué pasó con él? ¿Qué te dijo él? No, lo que intentó, pum, y me tiró los tres Y el último fue que me vino a pegar ¿Y cómo se llama esa persona? Se llama Cribonilla Y el otro amigo es el Tinto ¿De dónde tri? De ahí, de Madrigal ¿Cuándo él te disparaba? ¿Qué te decía? No, que se me despegaron de ahí Que se me pegaron Tú sabes, ni qué vaina de tigre Dime algo, ¿tú sientes miedo, temor o qué? No, temor, no Yo lo que quiero hacer es resolver este caso Porque yo no me voy a quedar así con esta vaina ¿Y eso te lo va a hacer de cualquier cosa que te pasó con él? En vez de, en vez de a ellos mismos Porque ellos que tienen sus almas ¿Lo diste a ellos? El niño y el Tinto Bueno, ¿de dónde son ustedes? Yo soy de la José Reyes Hermana Mirabal ¿Y de dónde son ellos? De Madrigal ¿Entonces tú dices que es de uno de los disparos que impactó? Sí, es un pie ¡Gracias por ver el video!